Muy buenas noches, estamos en directo como cada lunes en Teremiño para hablar del que nos importa, de nuestro deporte, del deporte Ourensano. Después de un fin de semana en el que en la tercera división teníamos derbi en Calabagueiros, victoria ajustada del barco 3-2 ante la Unión Deportiva Ourense. En esa categoría recuerden el líder es Ourensano, el Ourense Club de Fútbol, aunque esta jornada no pasó del empate en casa. Hay que hablar también, como no, de la preferente de la primera Galicia, de un fútbol provincial en el que la noticia estaba en la segunda categoría provincial. Aviño A marcaba siete goles en un solo partido, sin lugar a dudas, la noticia futbolística del fin de semana. Habrá que hablar también, como no, de baloncesto, primera derrota de la temporada del COP. Y comenzaremos el programa, como siempre, con más deporte, con un suplemento del diario La Región, que da nombre a nuestro programa hoy con varios reportajes y además con esa sección que tanto nos gusta, con más fit. Empezamos. Las nueve en punto de la noche, con muchísimas ganas de pasárnoslo en grande en este programa, 90 minutos de programa en directo para hablar de nuestro deporte, del deporte Ourense. El suplemento, más deporte, como casi siempre se queda, comienza nuestro programa. Mañana lo incluimos en el diario La Región y, como siempre, le agradecemos que esté con nosotros su coordinador, Toño Alfaro, buenas noches. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Mañana no hay sorpresa. ¿Cuántas páginas? ¿A cuántas vamos mañana? ¿24, 20, 28? ¿Cuántas quieres que vayas? No sé, tú sabrás, es tu suplemento. Cuéntame. 24 páginas de en rigurosa actualidad. Y vamos, si más que pudiera haber, porque actualidad hay para dar y tomar. Ya lo verás. Ya lo veremos, ¿no? Rosario, buenas noches. Muy buenas noches. Nos traes también un report, como siempre, ha sido a ponerte cachas, a ponerte en forma. En forma y lo hemos dado todo ahí. Ya veréis qué máquinas tenemos. Por eso notaba que venía más musculado. Que venía más musculado. Sí, sí. El crossfit fue esta semana tu report, ¿verdad? Ojo, le digo siempre, estamos en directo. Hoy lo van a comprobar, porque uno de nuestros invitados es Iván Panero, nuestro encargado de ponernos a todos a tope física. Y mentalmente, iba a entrar en el programa en directo porque, no les miento, todavía no ha llegado. Andrés, buenas noches. Buenas noches. Está dando una clase de fitness, espero que haya terminado hace 15 minutillos, y está llegando a nuestro plató, que en cuanto podamos lo vamos a incorporar en directo. Lo van a ver ustedes entrar por la puerta. Colaborador fiel, ¿eh? No se escaquea nada. ¿Verdad? No como nosotros. Y es un tío que nos encanta escucharnos, siempre nos da esos buenos consejos de lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Transmite buen rollo. Sí, sí. Buen rollo. Nos encanta tener a Iván Panero y también nos encanta tener a nuestra última incorporación en nuestro fichaje esta temporada. Sara, buenas noches. Buenas. Sigues dejándote caer por aquí los lunes, ¿eh? Sí, de momento hasta que me eches. Y nos traes buenos rojos, ¿a qué nos vas a traer? Sí, la Arnoia Thermal Bike, que es una nueva iniciativa, cicloturismo, más bien, ya lo verás. Bueno, sí. Lo que pasa es que esta vez no llovió y no ha tenido tanta emoción. Sí, porque a ti te gustan los deportes. Sí, me gusta que sí, que tenga más reto. ¿A dónde vas caerá de pulpo? Sí, y llovió un poquito, pero bueno, la verdad es que fue todo muy bien, la organización estupenda y yo creo que va a seguir adelante. Y te rodeaste de famosillos, ¿eh? Del deporte nacional. Sí, Óscar Pereiro. Óscar Pereiro no lo vi porque estaba narrando un partido justamente. ¿En el C. de Vivo? Sí, mala suerte tuve, tuvimos a Iván. Sí, el Barraña, sí. Y sí que sale. Y mucha más gente por ahí, ¿no? Una buena prueba, te transmitía buenas sensaciones, ¿qué imagen te transmite esa prueba? Es un poco de todo, porque puedes disfrutar del paisaje si te lo quieres tomar con tranquilidad y también, a ver, son 110 kilómetros, entonces es que también tiene bastante exigencia. ¿Qué me faltó? Más mujeres, porque solo había dos de 180 participantes, entonces... ¿Solo dos ciclistas? Más o menos dos o así, entonces que se animen más. Toño, me gusta el detalle que acaba de usar, yo creo que nos pasa mejor desapercibido. Solo dos chicas o dos mujeres en 180, la verdad es que la cifra es paupérrimos, pierdes, hay que mejorarlo. Pobre, la verdad es que en las pruebas de mountain bike sí hay un poquito más de participación femenina, pero sí es cierto que el ciclismo en carretera gallego y el obrensano también, pues, echa muchísimo falta la participación femenina. Hay que empezar a animar a las chicas a que en este momento que hay el boom del fútbol, sobre todo el fútbol femenino, pues, a ver si en el ciclismo y en otro tipo de modalidades también se animan. Tú dices el boom del fútbol, yo os planteo la pregunta a los cuatro, yo creo que es el fútbol y en todos los deportes en general, yo creo que hemos conseguido erradicar eso de que hay deportes de chicos y de chicas, ¿no? Sí, lo que pasa es que en este momento lo más mediático, pues, porque eso de intentar equiparar de alguna forma, sí es cierto que se le está dando muchísimo, muchísimo cariño al fútbol femenino. Por eso he puesto como ejemplo el fútbol, pero bueno, sí es cierto que en general el deporte femenino, bueno, ya solo basta ver que el deporte femenino español en las olimpiadas está consiguiendo muchísimo más éxitos que los chicos. Las chicas seguro que tienen ese punto de vista bastante más coherente que a lo mejor que tienen otros que están un poco distorsionados. Hemos erradicado esa discriminación, tenemos ya todos los deportes al mismo nivel, chicos y chicas, en cuanto a participación, están abiertos a... Entonces todavía notamos algún tipo de problema, ¿qué me contáis? Bueno, yo creo que sigue habiendo más chicos que chicas. Pero me refiero, pero está abierto a que realmente ya las chicas tienen capacidad de acceder a todos los deportes. Sí, y aparte ahora en el fútbol también hay equipos mixtos que ya juegan niños con niñas en el mismo equipo y tal. Tú has traído más de un reportaje con eso, que esas niñas ahí jugando al fútbol, ¿verdad? Y jugando mejor, o a veces mucho mejor que los calífonos. Bueno, yo jugué el domingo al fútbol contra niñas. Sí, tenías, tenías. Y menudo, menudo palizón que nos dieron. Sí, era la foto. Bueno, solo nos metieron dos, ¿eh? Bueno, entonces no es un palizón. Pero son muy competitivas, ¿eh? Sí, sí. Fuiste a una cita que más que deportiva era solidaria, ¿verdad? Sí, era solidaria. Allí en Salesiano, ¿no? Para la lucha contra el cáncer de mama. Yo creo que estamos todos muy concienciados con eso. Y era una actividad que organizaba, creo que organizaba la Asociación del Cáncer junto con el Rosalía. Sí, y con el Partido Socialista, que también estaba implicado en la de Orange, aquí en esa actividad. No fue Sara, pero cayó la del pulpo. Sí, Sara, te echamos de menos, porque sí que caía, pero de lo mismo. De hecho, estuve a punto de ir. A jugar, ¿sí? Sí, a jugar. Me insistieron. Sí, y el fútbol que también te gusta. Y el fútbol, ¿verdad que...? Sí, aunque me gusta más verlo. Las cosas como son, no te lo voy a negar. Ajá. Me gusta más verlo. Pero, bueno. Es una actividad, yo creo que ahí estamos todos muy concienciados. Es verdad, muy concienciados. O sea, hay que, realmente, hay que arrimar el hombro. Aunque yo creo que esta jornada de la lucha contra el cáncer de mama, está todo el deporte ya muy conciado. Yo he visto este fin de semana, Andrés, en todos los deportes. Camisetas rosas, cintas rosas. Zapatillas. En lazos, en todas partes. La cinta del pelo rosa de Brandon Davis. Es verdad, he visto mucho. Estamos ya todos muy concienciados. Escucha una puerta por ahí de fondo. Ojo, ¿eh? Ojo porque está entrando en el pato. Yo se lo avisé, ¿eh? Estaba entrando y mal panero. Y fíjense si viene recién llegado, que creo que viene en pantalón corto todavía. Le están poniendo el micro y ahora lo pasamos al directo. Está haciendo ya un hueco ahí Sara. Decíamos, muy concienciados todos con el cáncer de mama en el deporte. Sí, más incluso el Brogan jugando de rosa, su segunda equipación. Pero bueno, forzando a jugar con la segunda equipación. Y bueno, más que el gesto yo creo que es la concienciación. Es decir, todo el mundo está concienciado en la lucha contra el cáncer. No solo el cáncer de mama, ¿vale? Que es el ocho. Era el día. Pero bueno, yo creo que colaboración con asociaciones como Asociación Española contra el Cáncer y distintas asociaciones que ayudan incluso a familiares en este trago, que es complicado. Yo creo que es importante la concienciación, lo que decíamos antes. Igual que el deporte femenino ya está completamente integrado, pues hay que ser conscientes de que el cáncer es una enfermedad que está ahí. Es la enfermedad de este siglo realmente. Está a la vuelta de la esquina y hay que irse trabajando e invirtiendo dinero. Y desgraciadamente yo creo que con ninguna familia estamos 60 de on, por desgracia. Ninguno hemos estado asento de tocar. Se está sentando. Sí, sí. Es Iván Panero. Buenas noches, Iván. Buenas noches. Hemos dicho que este programa es en directo. Nunca engañamos a que no hay ni trampa ni cartón. Decíamos, vas a llegar sobre la marcha. Madre mía. Veo que vienes uniformado de la clase, ¿no? Vengo uniformado. Acabo de salir hace 10 minutos de hacer una clase estética. Y la gente... Estupendo. Y tú vienes así. Los que acabaron la clase me imagino que quedaron bastante más cansados que tú. Espero. ¿Alguno acabó entero? Sudando por lo menos. Pasándoselo bien. También eso es lo importante. Bueno, estábamos hablando, Iván, aquí de un poquito de la concienciación del tema del cáncer. Pero sobre todo vamos a empezar a hablar de las actividades de este fin de semana. Se fue Rosario contigo a Oira. El crossfit es una actividad. Yo cada vez veo más gente que practica crossfit. Cada vez hay más sitios especializados en el crossfit. ¿Qué tiene este deporte, esta modalidad? Pues lo primero es que se ha puesto de moda. La verdad es que es un factor que se ha puesto de moda y la gente está muy interesada en él. Pero el crossfit tiene que, por ejemplo, yo busco mucho no aburrirme en el entreno. Entonces crossfit cada día es un mundo distinto. Cada día es una cosa distinta. Entonces es muy motivante. Y luego también son movimientos funcionales. La gente todavía le tiene un poquito de respeto y de miedo. En plan de que, claro, nos ve entrenando a gente a lo bestia y se piensan que va a ser así. Y es que son movimientos funcionales. Una sentadilla para ir al excusado. Tienes que levantar una barra cuando levantas una caja para guardarla en un armario. Son cosas así, todas muy funcionales y que las usamos día a día. Pero yo, por ejemplo, no sé qué os parece otro. Yo también veo el crossfit. Yo, por ejemplo, hago deporte muy pequeño. Pero lo veo y también me impone. Es decir, yo no sé si estoy para esas clases. ¿Quitamos ese miedo? Quita ese miedo porque es para todo el mundo, para todos los públicos. Hay vídeos, podéis ver vídeos en internet de señoras y señores de 70, 80 años a su nivel haciendo crossfit. Crossfit es para todo el mundo. También existe un falso rumor de que es lesivo. Pero es lesivo si lo haces mal o si coges mal. Cualquier ejercicio. Es igual que todo el ejercicio. Yo te digo que si lo practico yo, tú lo puedes practicar. Y yo, de momento, no he tenido ninguna lesión. Voy a hablar con mi referente físico. Toño, cuéntame. ¿Cómo ves? Yo iba a decir que mientras no pretendas llevar una rueda de tractor en el bolsillo, pues oye. Pues perfecto. Pero vamos, cada uno a su nivel. Eso es. Vale, vale. Sara, tú que me cuentas, ¿el crossfit has probado o no? No, pero el cámara que fue me ha dicho que le cogió miedo. ¿Le cogió miedo? Está aquí el cámara, obvio. Sí. Está aquí. Es este cámara que está aquí. A ver, vamos a... ¿Cómo vas a coger miedo? A ver, menuda clase. A ver, enfócame. Yo creo que lo que le daban miedo eran las chicas que estaban haciendo la clase. Tenemos a cada chica. Un porcento. Vamos a ver. Que le imponían al chica. Vamos a ver. Ahí nos decía, decís que le cogió miedo. Vamos a ver entonces si os parece el report y a ver a qué le cogió miedo nuestra cámara. Que a mí me consta que aparte de los más valientes que tenemos, me extraña que haya cogido miedo. Vamos a ver el report que nos trae esta semana Rosario de Crossfit. Si en el mismo entrenamiento tenemos fuerza, agilidad, resistencia, coordinación y muchas cosas más, ¿qué más le podemos pedir? Es un entrenamiento ideal. Y aquí, en mi cross, lo conseguimos. Seguimos ahí dándolo todo. Hay que ponerle ganas y el resto sale solo. Pero cuando ya no puedes más, ¿qué es lo que os alicienta a seguir, a seguir? El superarte a ti misma, la cabeza. A veces juega más la cabeza que el propio cuerpo. ¿Sí? Sí, a mí por lo menos. ¿Y cómo hacemos eso? Ganas. Hay que ponerle ganas. Y eso, la necesidad es superarte a ti misma, no con respecto a los demás, sino a ti misma. A ver, aquí también ayuda mucho el ánimo que te dan. Ahora mismo, muchas veces, era el ánimo que te daba tu compañero. Eso, unido a tus propias ganas, pues se puede. Patry, agotada. Bastante. Quiero que me cuentes qué se siente después de hacer toda esta rutina. Que te vas a morir. Te quedas sin aire y, a ver, es bastante dura, pero muy buena. Pero tiene beneficios. Cuéntanos esos beneficios para que la gente se enganche a cross. Pues cogen mucha resistencia, te pones el cuerpo más tonificado, notar bastante evolución en el cuerpo. Sobre todo resistencia, cogen muchísima. ¿Cuánto tiempo llevas practicando cross? Cuatro meses, cuatro mesitos. ¿Lo recomiendas? A todo el mundo, a todo el mundo, la verdad que sí. Somos una secta. Somos una secta, pero somos una familia. La verdad que muy bien, muy bien, muy bien. Estamos apuntando. Una vez que finalizan cada serie, cada repetición del ejercicio del 20.2, pues animamos también. Apuntamos cuando van finalizando y luego animamos para que continúen. Porque ya después de varias repeticiones, pues está el cuerpo un poco agotado y la mente, sobre todo. Tú ya lo has hecho, ¿verdad? Pues sí, ya lo he hecho. ¿Y cómo te has sentido? Fantástico. Es increíble la adrenalina que hay antes de iniciar. Cuando estás en el proceso, el esfuerzo que tienes que hacer, viene desde la mente y desde el esófago casi. Y ya una vez que finalizas, te sientes súper realizado. Me encanta. ¿Lo recomendamos? Total. ¿Aquí se suda? Un poquito. Un poquito. Yo creo que tenemos que subir el aire. Yo creo que es del calor, ¿no? ¿Cómo lo ves? Yo creo que es del calor y de todo. Menos del ejercicio, yo creo que es de todo. ¿Cómo lo estás llevando? Como puedo. ¿Es duro? Sí. Te has considerado que es duro. Pero tú ves a las chicas, que lo están dando todo. Las chicas siempre son más fuertes. Que chicas al poder. Siempre. Venga, te dejamos. ¡Ánimo, venga! Miguel, como coordinador de esta prueba, quiero que me expliques lo que están haciendo. A ver, lo que están haciendo en este momento justo es una combinación de tres ejercicios. Uno se llama thruster, que incluye una sentadilla profunda y una extensión de hombros. El siguiente que tienen es un, bueno, se llama en inglés se llamaría un knees to elbows, un subir rodillas por encima de cadera. Un trabajo meramente abdominal, un poquito más acrobático. Y el último que tienen es un pequeño trabajo de cardio, que serían exactamente 24 combas. ¿Qué partes del cuerpo están trabajando ahora? La pregunta sería, ¿qué parte del cuerpo no están trabajando? Esa sería la respuesta. ¿Cuántos músculos vamos a pensar que no teníamos y nos van a doler hoy? Pues probablemente el glúteo. El glúteo se pondrá durito esta noche. ¿Qué más? Sobre todo un trabajo abdominal. El agarre de las manos va a sufrir mucho también. Bueno, sufrir, va a disfrutar y se va a endurecer. Y el último, muy cardíaco. Muy cardíaco, que sería la parte de las combas. Cuéntanos algo divertido para que la gente se enganche y ven a hacer crossfit. Pues yo hay una frase que utilizo siempre cuando quiero conquistar a alguien, que es que le digo que podemos cambiarle la vida. Prácticamente se cambia la forma de entrenar. Nunca repites un entrenamiento. Es una combinación siempre de fuerza, cardio, habilidad. O sea, lo tiene todo. Lo tiene todo. Yo, Miguel, lo voy a probar. Me engancharé. Ya estás enganchada y lo sabes. Somos una secta. Bueno, Ron, ya ves. Yo no me he quedado sin probarlo. La verdad que lo recomiendo muchísimo porque no solo ayuda al cuerpo, ayuda a la mente. Más deporte. Sensacional. El crossfit, yo lo decía. Cada vez, no sé por qué. Pero cada vez tiene más adeptos viendo este reportaje. Yo creo que nos quedaba a todos un poquito más claro el por qué esa aficionada crossfit. Y va, nos dices, hay que asustarse, hay que salir muy cansado. El que quiere algo tiene que realmente sufrir en el entrenamiento. Es que suena mal, pero hay que acostumbrarse un poco al sufrimiento. Tampoco a pasarlo mal del todo. Pero bueno, hay que sufrir un poco para entrenar. Cuando progresas, cuando tu cuerpo tiene que esforzarse un poco más para progresar. Si siempre te quedas en tus 20 kilos, tu cuerpo se acostumbra, como todo en la vida. Tienes que meter más, más, más. Evidentemente hasta no te puedes, pero bueno, hay que sufrir. Sara, cuéntame, ¿cómo ves eso del crossfit? ¿Tú crees que...? No tiene tan mala pinta. No, no, es muy divertido, tanto como para asustar. No, no. ¿Verdad? Hombre, asustar sería que nos saltasen ahí. O acabas el ejercicio o aquí no sale nadie. Habrá gente que me imagino que no pueda pasar. Claro, a ver, se ve, sí, difícil, pero... Y cada uno a sus ritmos. Hay gente que hizo 20 rondas, yo hice 20 rondas, y hay gente que hizo 10, y hay gente que hizo 25. Y luego está Rosario. Y luego está Rosario que hizo 26. Claro, porque ahí vivas con truco que te delataron ahí, claro. Decían, lo has probado, ya tenías experiencia en eso del crossfit. Oye, antes de seguir... Que ayuda, que yo quiero decir mucho, los compañeros que tienes, que ayudan muchísimo también, porque te animan cuando ya no puedes. Es decir, cuando llevan muchas rondas, a lo mejor estás que... Pero ellos te animan y puedes, y dices, pues si ellos pueden, te están animando, pues te superas. Me han dicho que tienes unos animadores ahí particulares, unos canijos por ahí. Y tenemos que saludar, saludo a Xandré, a Aisha, y os mando un besito muy grande. Sí. Así que me están ahí todos los días viendo y les gusta. Vale, vale. A ver, Sara, vamos a contarnos un poquito esa prueba de Arnoia, primera edición. Tú, después de verla, garantizas la segunda o cómo lo haces. Sí, es dura, ya te digo, 110 kilómetros y ha habido muchos participantes, la organización muy contenta porque ha tenido bastante acogida y a mí me ha gustado. Me quedo con el dato que me dices tú. El año que viene, yo creo que también va a haber segunda edición, Andrés. Pero claro, el año que viene vamos a estar atentos y vamos a ver la cifra de chicas que están ahí apuntadas. Estar atentos no, nos vamos a esforzar porque esas dos se conviertan en 20. Por eso, porque vamos a estar atentos a eso, a ver qué pasa. Y después un baño relajante en el balneario, que también ayuda, motiva. Ahí sí que no hay nadie que no se apunte al baño relajante. Vamos a hablar de la Arnoia Thermal Bike, pero antes, yo creo que lo mejor es ver ese report que nos trae Sara y nos hacemos todos un poquito una idea de qué consistía esta actividad. La primera edición de Arnoia Thermal Bike se celebró este domingo, en el que se recorrieron 110 kilómetros con salida y llegada en el Hotel Balneario de Arnoia. Este evento ha tenido mucha acogida, llegando a inscribirse 180 participantes, que decidieron disfrutar el recorrido sin importar el cronome. La iniciativa nos la presentó el grupo aquí de Serafín, Grupo Kono y Caldaria. Y bueno, fue una iniciativa que a mí me entusiasmó desde un principio por la vinculación que tiene Arnoia ya con el ciclismo desde hace unos años. Y la verdad es que encantado de cómo se ha desarrollado toda la prueba. Estuvimos viendo varias poblaciones, localidades aquí de la zona del sur, sobre todo que tocara o Xurés, da parte de la provincia. Y la verdad es que hoy la gente va súper encantada porque pasó por zonas desconocidas que realmente nunca pasaran. Entonces, el objetivo es un poco mostrar a Orense, mostrar un poco a esa parte de Orense un poco más desconocida. Estuve me fijando durante la prueba, bueno, las vistas que tiña de viñedos, bueno, va a ser un recorrido muy de alta montaña. Sí, piso ser muy duro porque en la primera parte ha apretado bastante y luego costó un poco llegar a la meta, las fuerzas se iban bastante mermadas. El recorrido la verdad es que lo conocía un poco, pero muy chulo, muy chulo. La verdad es que lo estaba muy bien organizado, carreteras terciarias que nunca había pasado y que eso que soy dorense, y muy bien, muy bien. Bueno, tú estás ya bastante preparado para este tipo de rutas, ¿no? Como preparado, bueno, me gusta salir y lo hago por hobby. ¿Qué te ha parecido este recorrido? Pues bien, muy, muy bonito. La zona no la conocía del todo, sí, los primeros kilómetros, y increíble, o sea, esto es para volver, igual en verano, para recorrer todos los montes. Como sé que es duro, ya algo de kilómetros llevo, entonces sé regularme bastante bien el esfuerzo y acabé entero de todo, o sea que, bueno, el año que viene, si vuelvo igual, intento disfrutar un poco más fuerte, ¿no? Se lo recomiendo a todo el mundo. Durillo, pero muy bonito, muy bonito, muy bonito. Para repetir. ¿Qué fue lo que más te ha gustado? Todo, todo, la organización, la ruta, lo que pasa es que, claro, bastante peligroso porque la pista es toda mojada. Un recorrido rompe piernas, pero bueno, muy bonito el recorrido, merece la pena, la verdad. ¿Estás acostumbrado a 110 kilómetros? Sí, pero bueno, había mucho desnivel, la verdad, pero bien, bien, bien. Espectacular, unas vistas preciosas, muy bonito, la verdad es que muy bien. Un poco dura porque tiene mucha subida, pero bueno, me supongo que esta zona es lo normal porque hay muchas montañas. Es más por el desnivel que por los propios kilómetros, ¿no? Sí, es más por el desnivel. Sí, yo como medio, yo como medio, medio. Y el huevo cocido. Y también rampas del 8 o 9 por ciento. Es que ahora, es que ceno siempre lo mismo, yo tampoco es bueno. A ver si para el año vienen más chicas y... Porque este año creo que es... Pues con este maravilloso paisaje nos despedimos hasta la próxima edición Arnoia Thermal Bike. El mensaje que nos trae Sara es a Arnoia Thermal Bike. Conseguimos entrevistar a una de las participantes femeninas, a Iván Raña, al alcalde de Arnoia. No se te escapa nadie ahí, ¿eh? Tuviste... Y la próxima edición pues ya me apunto yo también. Ya te apuntas tu cara para subir a ese. Y Rosario, espera. Decía ahí carreteras terciarias, decía uno. Sí, yo no creo. A veces bastante peligroso. ¿Verdad? No, no creo. Se perdió ahí por la ruta y se metió el... Dios, perdón. Sí. Pasó del ciclismo en ruta, Toño, al ciclismo de montaña. No, pero lo bueno es eso, que te lo puedes tomar a tu ritmo, ¿sabes? Si te apetece ir más despacio, tranquilidad, pero si no... Yo hablaba ayer con Iván Raña y me decía que algún punto tuvo que pararse, que se quedó alucinado, es la palabra que me decía, con la belleza de algunos de los sitios que hay por ahí. Claro, los que vienen de fuera no se dan cuenta de lo bonito que es esta provincia. Iván, ¿qué dices ahí con la cabeza? Que estás ahí... Yo que estoy de fuera, estoy... En verdad. A veces hay que descubrirla. Claro. Y sé que facilita también que la gente venga para que la descubran. Pero bueno, Toño, mañana Más Deporte. Todo esto sale mañana en el Más Deporte, claro. Sí, por supuesto. Tanto la actividad en Oira con Iván y compañía, y estar hoy a Thermal Bike, pues son dos partes importantes de este suplemento. Pero bueno, como dices, hay muchísimo más. La portada, la foto grande, se la dedicamos a la natación, porque la temporada competitiva se ha puesto en marcha este pasado fin de semana en la piscina Rosario Dueñas, con la Copa de Diputación en las modalidades de larga distancia y de estilos. O sea que bueno, a partir de ahora, pues la natación, que va a tener muchísimo peso en lo que es el deporte de competición habitual. Pero bueno, entrevistamos a... Yo creo que en poquito tiempo vamos a hablar mucho de él. Ya estamos hablando de una de las promesas del deporte berenzano, que es Xulio Castiñeiras, un chico del Turbo Box y del Miguez Team, que es medallista autonómico, tanto en boxeo francés, como en boxeo normal, como en kickboxing. O sea que es un auténtico... Espérate ahí. ¿Qué boxeo? Nos vale, Sara. Sí, nos vale. Nos vale, sí. Yo sé que me has dicho que el boxeo... Sí, te lo comenté. Tienes un objetivo ahí este año, antes del final de año nos traes un reportaje de boxeo. Sí. No sé si es que es un deporte especial, pero... Yo pensé que iba a competir. No, no, no. Me has parado simplemente para decirle que haga un reportaje. No, no, no. Estoy a tiempo. No, no, no. Aún está a tiempo de prepararse... Estoy a tiempo, estoy a tiempo. Sara me ha dicho que... ¿Qué presión? Que ella quiere un report de boxeo, ¿verdad? Y que no va a tener un report de boxeo. Sí. Bueno. ¿En qué? Algo es algo, vale, vale. ¿Cuándo hay competición de boxeo? Cuéntanos, ¿tenemos alguna fecha por ahí? ¿Te vienen a acabar? Ahora terminaron los campeonatos de gallegos. Este fin de semana hubo también kickboxing en Sinzo de Limbia con la Copa de Diputación. O sea que... Y el martes, y el martes, y esto solo avanzamos, parece que es en Vigo. Después, el fin de semana, serán el resto de cines. Se estrena un documental sobre Simón González. Yo creo que es una de las grandes referencias del deporte con el sano en general. Yo, Toño, hablo de memoria, no sé si son 12, 13 o 14, yo no sé las veces, que fue campeón del mundo. Campeón del mundo. De equivox, mejor de lo que estamos hablando, ¿eh? La persona que tuvo un accidente, muy mala suerte, un accidente doméstico, perdió parte de la movilidad de su tren inferior, merece mucho la pena. El documental de Simón González se estrena el martes en Vigo, allí tiene su gimnasio, y va el fin de semana en los cines. Se podrá ver ese documental, el que pueda, que acuda, porque yo creo que es una demostración de que el deporte, nos decía Iván, hay que sufrir, esa gente está acostumbrada a sufrir y sabe cómo superarse a sí misma. Cuéntame, Toño. Más cosillas. ¿Te acuerdas de aquel derbi de fútbol juvenil en División de Honor? Sí. Ahora ya no lo tenemos, pero bueno, hay que conformarse, hay que conformarse con el de Liga Nacional Juvenil. Estás jugando como los magos, ahora lo ves, ahora no lo ves. Cuéntame, Toño, cuéntame. Bueno, pues fue el pabellón contra el Ourense CF, empate a uno, el equipo de Cándido Gómez contra el equipo de Millán González. Bueno, que están ahí, yo creo que este año vamos a tener complicado poder optar al ascenso, pero bueno, seguro que a lo mejor el pabellón está ahí metidito, a ver si tiene opciones. ¿Sabes qué de aquellas teníamos derbi? Dos al año, ahora tenemos seis. En esa categoría, sí. Sin duda, sin duda. Porque tenemos tres equipos en esa categoría, yo creo que trabajar para que el pabellón, yo creo que sí, para que se va a referir. A eso iba, por lo menos, este año hay tres equipos en Liga Nacional con los ascensos de la U de Ourense y del Ourense CF, pero bueno, ¿qué tiempos aquellos? Oh, amigo mío, ¿qué tiempos aquellos? Volverán, todo tiene que volver al final, pues el pabellón sobre todo tiene que volver a esa categoría. Nos queda algo más, Toño. Y muchísimo atletismo que hubo también con esa prueba final del correndo por Ourense en la Carballeira, triunfo de Luis Iglesias y Begoña Domínguez, que este año lo han ganado casi todos. Triunfo en la prueba y en el circuito. Y en la general del circuito. Nos trajo Rosario ya, ¿qué prueba había sido? Yo no recuerdo la... En el correndo por Ourense. Ya, pero me refiero a la... Creo que fue la del 21, puede ser. La del 21, sí. Había empezado ganando ya. Begoña, recuerdo que vino por aquí con Toro y Son del Mundo, doblete de la Lente. Pues sí que lo han ganado prácticamente todo esta temporada, en este circuito de pruebas populares. Y también había la décimo tercera edición de la prueba del Canon 2il. Que esa ya es la decana del trail en... Del trail en Ourense. Esa sí que, cuidado, el crossfit yo creo que me atrevería a la del Canon 2il, 33 kilómetros subiendo al Montemeda, me parece un poco más complicado. Andrés, que te tengo ahí doyente casi. Yo he venido a pasarlo bien. Ah, me he venido a pasarlo bien. Después te vas a quedar al bloque de baloncesto. Ah, muy bien. Habla un poquito antes de terminar, de polideportivo. Campus, rugby, victoria. Victoria, ya nos hemos acostumbrado a victoria. Ahí va remontando como los buenos equipos en un patatal. Me contó, me contaba el entrenador Monreal que fue tremendo. El frío que hace. Para que un jugador de rugby se asuste, como decíamos aquí. Es que el campo de Ibar está metido, pues como todo Ibar, ¿no? Entre montañas al final. Niebla, frío, lluvia, mucha lluvia. Y nada, remontando como los campeones. Siguen estando en zona alta de tabla, a pesar de las bajas. Siguen teniendo jugadores lesionados. Siguen sin campo. Vamos a ver si hay solución aquí a este tema. Y no te enfades, hombre, que ya seguiremos. Y bueno, vamos a ver. ¿Y ya que hablas de rugby, el mundial? ¿Qué pasa con el mundial? Ya llevo la sudadera de los All Blacks. Sí, yo soy un poco traidor, porque yo realmente soy de Australia, pero bueno, ahí me subo al campo. Eso se ha puesto a ganador, porque ganan siempre. Bueno, pero fíjate, ganan también como los campeones. Pero ganan siempre. Van siempre al tran tran y ahora que empiezan las rondas eliminatorias, están ya arrasando. Pero bueno, yo soy de Australia, se fue para casa, peido contra Inglaterra, pero bueno. También iba de Japón, también. Vamos con los nuestros, que son de más cerca. Sí, este fin de semana. ¿Juan en vivo? No tenemos solución, de momento. Bueno, sí, jugar en vivo. Ya. No, bueno. Están buscando alternativas, hostia. Por lo que yo sé, tú me corriges, tú sabes más de rugby que yo, por lo que yo sé. Ahora mismo creo que es más factible que acabe la temporada jugando en Monterrey que que vuelvan a jugar en el campus. Más factible, yo creo que casi la única opción. Ahora mismo, al solucionar el tema del campus, yo creo que pasa por levantar el césped. Creo que eso no se valora, porque es una opción muy cara. No sé si la universidad tiene dinero para hacerlo. Monterrey implica una pequeña reforma, a pesar de que además es un campo pequeño y que no tiene las medidas. Fíjate que en España se juegan campos de fútbol y en los campos de rugby no son esas medidas, pero bueno, se adaptan. Pero bueno, sería una pequeña solución jugar en césped natural. Lo que sí es importante es entrenar en el mismo sitio que vas a jugar. Yo ya sabes lo que, yo os lo he dicho aquí de Monreal, os lo he dicho siempre al campus. Para mí, el campus tendría que jugar en Monterrey. Para mí es mucha diferencia entre jugar en césped natural, la jugada en césped artificial. Es un poquito más lejos. Para mí es una gestación perfecta, que no tiene utilidad prácticamente, el campus de rugby. Lo que tienes que hacer es, como pasa en los equipos de fútbol, como pasa en los equipos de baloncesto, tú tienes que jugar donde entrenas. Es decir, tú no puedes entrenar en sintético y jugar luego en natural. Pues entrenamos. Porque carga física, terminas destrozado de entrar en sintético y jugar en natural. Entonces es buscar una solución. Voluntad, pues parece que hay, pero falta de esto. veremos a ver, veremos a ver. Nos quedamos en tiempo, hemos consumido un tercio de nuestro programa. 30 minutos de programa y yo creo que ha merecido mucho la pena porque nuestras compañeras nos traen siempre el reporte, yo creo que nos encantan. Iván ha entrado en directo, en directo. Me ha acomplado. Y te agradezco mucho que hayas venido, Iván. Yo encantado. Yo te dejo venir por aquí siempre que quieras. Normalmente te dejas caer cada dos semanas, pero si algún día quieres aumentar la dosis, aquí eres bien recibido, ya lo sabes, ¿vale? Muchas gracias. Muchas gracias. Sara, a ver con qué me sorprende la próxima semana. Seguro que tienes algún reportaje por ahí chulo, ¿verdad? Muy bien. Yo creo que todavía no, pero sí que todavía no. Y a ver si te habla ya algún piloto para el próximo rally. Andrés, tenemos rally. Andrés, es verdad. Tuvo Iván Raña, ¿eh? Pero que ahora, es verdad, ahora se dedica a los... Corran rallies. A los coches. Pues Sara, a lo mejor en la próxima prueba voy a preguntarle si tiene... Ojalá que pierde. Cada lunes me repite lo de copiloto de rally. Claro, es que no va a pasar. Yo no sé si... No se me va a pasar. Todavía no. Vamos a probar el próximo lunes como si fuese un anuncio. Aquí está Sara Pimentel. Bueno, a ver, tampoco. Que se ofrece como copiloto de rally. A ver las ofertas que nos llegan. Lo había preguntado, pero bueno. Sara, tú te has lanzado. Vale. A ver las ofertas que nos llegan de pilotos que querrían a Sara Pimentel como copiloto de rally. Nos vale... Nos vale... No, yo no sé lo que le vale. Tierra, intervale, asfalto. Yo... Bueno, tú después haces la criba a ver si permitís que Sara se monte en un coche. Ella dijo... No vamos a dejar que Sara se monte con cualquiera. Es decir... Es el mayor distrito. Tienes ahí una criba buena para saber... Que recomiende bien y que estás segura, Sara. Yo te digo. Sí, yo creo que sí. ¿Cómo va a acabar la temporada, Toño? ¿Cómo va a acabar la temporada? Pues Sara, muchas gracias. Vale. Nos vemos la próxima semana. ¿Qué nos traes? Yo no veo ella de... Pues yo a Sara si la veo... Ahora, vamos a ver. Está bien, hombre. Vamos a ver quién va al volante. Me desfloja. Vamos a ver quién va al volante. Vamos a ver. Está guay. Toño, ¿cómo va a acabar esto? Esto solo puede acabar bien. Sin duda. De todas formas, George, la semana pasada en este programa hubo una exhibición de Esgrima y John Chen en falta. Yo me imaginé que Iván Panero iba a llegar ya preparado para hacer una exhibición. ¿De fitness? No le des ideas que a ver si va a acabar con nosotros en una clase de estas aquí. Y la segunda parte del programa tiene que venir el relevo ya a presentarla. Chicos, muchas gracias. Nos vamos a la puli. Después de la puli nos metemos de lleno con el basquete. Hoy viene el entrenador ayudante del club en ese baloncesto, Miguel González. ¡Gracias! ¡Gracias! 9 y 36 minutos de la noche después de pasárnoslo en grande. La verdad, con ese bloque de Mar Deporto, Andrés, dejamos el listo muy alto. Yo de oyente. Ha sido una maravilla la actividad polideportiva. Vamos a hablar de baloncesto. Ayer en el Paco Paz y yo empiezo por ahí destacando, un ambiente sensacional de baloncesto. Ayer había ambiente casi de playoff en el Paco Paz. Aparte la gente muy metida desde el principio. Era un buen partido, estaba claro y yo creo que no defraudó a nadie. Un copo rindió, yo creo, cerca de su máximo nivel, aunque lógicamente en la primera temporada todos los equipos pueden mejorar y enfrente a un Palencia que demostró que tiene batería para pelear por el ascenso directo a la Liga ACB. 72-81, ganó el Palencia. Personalmente creo que la diferencia es un poco demasiado agultada por lo que se vio durante el partido, pero de ello hablaremos en el programa de hoy. Berto, buenas noches. Hola, buenas noches. Yo empiezo hablando de eso. Yo creo que por encima de quién ganó y quién perdió fue un gran partido de baloncesto. La gente se lo pasa bien. Fue un gran partido. Lo que pasa es que al final yo creo que llega un momento que psicológicamente, cuando ves que estás a tope, a tope y estás en partido, pero el banco, la profundidad del banco de Palencia pues te viene como un recurso y otro recurso y otro recurso, pues es lo que psicológicamente lo acabes acusando y pagues el esfuerzo y yo creo que no le pasó al final. Yo creo que el marcador no tenía ese, porque tenía esa amplitud que de hecho no la tuvo a lo largo de todo el partido, pero cuando vas jugando a tope, vas jugando ahí, pues si decide ahí. Llega, se deciden pequeños detalles. Hoy viene a visitarnos a nuestro programa y le agradezco que esté aquí y siempre lo digo. Siempre hablamos, a lo mejor erróneamente, siempre destacamos a Gonzalo García de Vitoria y Gonzalo García de Vitoria es mucho más. Tiene a un segundo entrenador, tiene un fisioterapeuta al lado, tiene un utillero, tiene un preparador físico, tiene gente que la apoya y eso es lo que hace el cuerpo técnico de Gonzalo García de Vitoria. Miguel, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Hola, buenas noches, muchas gracias. Estamos aquí todos tirando flores al copital, pero claro, como buen entrenador tú decías, sí, sí, muy bonito, pero el cuerpo técnico les gustó menos, ¿no? Hombre, pues sí, la verdad es que a mí no me gustó, lógicamente. Bueno, el partido donde yo no sé de cada espectador si fue bonito o feo, pues hay veces que yo te digo la verdad, hay partidos que tú estás ahí jugando y dices, esto es un desastre, ¿no? Muy feo. Sí que es verdad que fue un partido bueno en el sentido que era, bueno, jugábamos con un equipo que ofensivamente yo creo que va a ser de los mejores de la liga, ¿no? Ya lo ha sido en estas tres jornadas, en estas cuatro jornadas, entonces claro, para el espectador pues es muy espectacular, pero bueno, para los que lo sufrimos no nos gusta tanto que haya tantos puntos. Me imagino. Alberto, buenas noches, gracias por estar aquí un lunes más. Buenas noches. Tú lo disfrutaste, te gustó, ¿qué resumen? Sí, 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 a ver, había mucha expectación, ahora en segundo 3-0 venía un equipo y Copp dio la cara, el club también, o sea, la afición, el ambiente que hubo, dio la cara, pero entiendo a Miguel con lo que dice, porque claro, tú analizas un partido, ves un partido y ves que aunque Orense pudo ganar y es verdad que pudo ganar, quizás los nueve puntos son excesivos, la sensación es que Palencia siempre supo competir, cuando le vinieron maldadas supo estar ahí y llevó quizás el ritmo y el peso del partido, pero bueno, no dejó de ser un gran espectáculo que Orense pudo, sin haber merecido quizás la victoria, pudo ganar el partido sin ningún problema, que pasa muchas veces. Tú me decías hoy, cuando hablábamos por teléfono antes de venir a la prueba, me decías que el objetivo del Cop contra estos equipos es tener la posibilidad de ganar, de tener el cara o cruz final, la tuvo, entonces es lo que se le puede exigir al Cop, luego si gana pues mejor, ¿no? Ahí fuera lo hablábamos Miguel y yo, yo creo que sí, que no fue un cara o cruz de la última jugada, o de las dos últimas jugadas, pero es un cara o cruz que dando tres minutos en un tiempo muerto el partido se puede ganar, porque sin ningún problema, después de triple de Alvarado, con otro que falla, bueno, quedando tres minutos el partido es un cara o cruz y tú es lo que tienes que aspirar contra un club que en principio a priori es mejor, ¿no? Va, no te lo ganó otra vez, yo creo que no lo pasa bien, desde pie de pista lo vimos muy bien, la gente se lo pasa a un grande, ha recuperado, aparte de la Cop tiene una afición súper fiel, respeta mucho al equipo, se ha conseguido erradicar esa relación, yo lo ponía en la previa del partido, de que el Pazo era un verdugo, se cortaba cabezas con una facilidad pasmosa, levantasillas, vamos. Pero es una afición muy fiel, muy entendida, muy caliente en partidos importantes desde el principio, ayer contra el partido estaba perdón desde el principio, hay todo un caldo de cultivo otra vez para que sea una muy buena temporada. Es como una familia numerosa, una familia numerosa gigante, ¿no? Es verdad, porque se respira cariño e incluso cuando, en el playoff, en la Final Four, cuando estuvimos fuera, pues sí que se notaba cariño, incluso nosotros que al final somos los que contamos la película, pues sí que nos trataban con mucho cariño y eso, pues lo que dices tú, hace años se había perdido, tres derrotas consecutivas, suponía que volasen dos jugadores, el entrenador y casi el presidente, casi. Y un par de presidentes. Pero bueno, sí, se ha ganado estabilidad, se ha ganado confianza y yo creo que eso también hace ganar partidos. Lo que decís, el domingo no se ganó, pero bueno, la afición estuvo metida, en el momento es que tuvo que estar apretando, apretó y la verdad es que el pazo aprieta mucho, por eso cuando hablan del efecto Pumarín, pues a mí me da un poquito la risa, porque al final son 1500 personas y aquí sí que se aprieta, de verdad. Sin lugar, yo creo que es una... Hay los mimbres para con menos medios hacer otra vez, ojo, o que se me entiende, una gran temporada. Miguel, la Final Four no se puede exigir, no es un presupuesto que no se puede final four, pero al menos hay mimbres para el porno, nos va a pasar muy bien al equipo. Luego se verá si se llega a la Final Four o se supera, o no se llega, pero parece una buena temporada, ¿no? Bueno, sí, el objetivo siempre es hacer una buena temporada, no sé decir un objetivo clasificatorio de lo que pueda estar en este equipo. Lo que decís antes, sí que es importante, yo creo que lo que tenemos que intentar conseguir es que tenga un equipo que pueda competir siempre, igual a quien sea el rival, a mí no me vale eso de que venga el primero y bueno, no pasa nada si no compites, no. Yo creo que tenemos que tener la mentalidad de competir contra todos los equipos, da igual que nos tripliquen el presupuesto, que no, porque al final son cinco jugadores contra cinco jugadores y los que van al banquillo, pero en 40 minutos puede pasar cualquier cosa contra cualquiera. Tenemos que intentar competir contra todos y a partir de ahí pues vendrán buenos partidos, buenos días, mejores, peores días, lo que sea, pero la mentalidad tiene que ser de competir todos los partidos y para eso hay que hacerlo todos los entrenamientos. Lo que pasa es que yo creo que va a haber rivales que te van a penalizar más los errores que otros. El Orange tenía que jugar todo el partido a lo que jugó ayer al principio, le entraban todos los tiros, podríamos decir que tiraban incluso sin mayor presión, ahí que reaccionó no había un marco en el momento en el momento que empezó a negarle más el tiro a los exteriores, quizá no le preocupaba que aún sabiendo que Balabán iba a hacer sus puntos, no le preocupaba tanto como que los exteriores sumaran además y entonces el Cove empezó a tener errores provocados unos y otros también por el agobio de tener que estar, no te podías permitir ningún error, como de hecho pasaba al principio y no permite sin ningún error, estamos hablando de un equipo de Leporo, que vas a estar ahí por la constancia, por el trabajo, porque atrás compensan mucho el error que pueda haber, es decir, otro equipo, los errores que puedes cometer en el tiro son contraataques del rival, con el Cove no va a ser contraataque, no va a haber superioridad por cuanto reaccionan bien en defensa y ahí puede estar el mérito o la compensación del error, pero te exige un ritmo y te exige mucho, mucho lo que dice Miguel. Sí, es lo que le comentaba Alberto antes, por ejemplo, jugada contra Palencia, que es un equivoque ofensivo, la comparativa es una barbaridad, pero yo le decía, es como cuando hablas con los lados de la CB y juegan contra el Madrid, el Madrid te exige estar a un nivel tan alto en ataque porque ellos sabes que ellos van a meter, 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 que tienes que tener un día muy bueno en ataque e intentar que ellos bajen un poquito en defensa para poder competir, no para ganar. Entonces, contra Palencia es un poco parecido. Este fin de semana en Santiago pasó, el Obrador hizo un partidazo y el Madrid aguantó, aguantó y al final todos los triples de Jule. Y era de los peores que venía de jugar de Lituá. Y ganaron el partido. Pero igual en una situación parecida la había ganado. Ganaron el partido. Por lo que se está viendo, van cuatro jornadas, queda mucho, pero yo veo que el Com tiene vives porque, ojo, ayer nos encantó el partido, pero Edu, por ejemplo, nos metió, Serrano cuando salió tan poquito bien, es decir, que el equipo sigue teniendo margen, es decir, que si con esto te da para competir, ojo, Palencia es mucha maquinaria, como digo yo, lo que decía Berto, ahí salía el último del banquillo, aunque el Com jugaría mucho. Yo solo no entiendo que dupliquen la plaza de Americano con dos jugadores iguales. Bueno, quizás se llama el físico George, así que puede ser el otro. Oye, George es a mí, Alberto, George es uno de ayer. Bueno, yo creo que eso, a ver, mi opinión es de fuera. Yo creo que, bueno, a mí Palencia ya me gustaba antes de que fichase a estos dos jugadores, pero es que lo han completado perfectamente. Porque yo, Carlos Marco, para mí, bueno, ayer para mí fue magistral, ellos jugaron perfectamente, hicieron su plan de partido perfecto, les salió perfecto. El final del partido ellos jugaron lo que querían, también un poco de mérito nuestro, pero ellos lo plantearon muy bien. Y la plantilla está bien estructurada en el sentido que tienen bases generadores, cinco que te van a notar cuando tengas problemas en el poste bajo y por fuera tiradores, tiradores muy fiables, que en algún momento te pueden hacer que, ostras, estoy muy pendiente de los tiradores, entonces tengo a un tío que me va a meter debajo del ar, no sabes por dónde ir. Yo creo que, por ejemplo, para mí, ahora mismo, es la plantilla más compensada y más equilibrada de la liga. Pero también, claro, es más fácil fichar todo eso si puedes hacerle oferta a todo eso, claro. claro, claro. Yo te digo lo que veo como desde fuera, como entrenador y desde un aspecto técnico, lógicamente, yo no tengo, en el bolsillo no me queda dinero para dar. Es que el Palencia acaba de firmar a Pekabars. Pero yo te digo una cosa, claro, otros equipos con presupuesto no tienen esa estructura. Más alto. Es más, otro y ahora os pregunto. Por eso te digo que el mérito que creo que tiene el entrenador en este sitio y el director deportivo o Salvatore Blanco o quien esté fichando, pues me parece que tiene mérito en ese. El Palma veo que le está costando encontrar eso que busca porque ahora ha fichado a Xavi Rey tiene de la Oroliga de Milán va a jugar en Palma. Es decir, aquí cada uno el Aleporo ha vuelto a ser otra vez. Hay que ver cómo llega, hay que ver cómo está, pero yo hablando un poco de lo que decía Miguel es que tiene toda la razón. Ayer la situación de Palencia, tú puedes tener ese fondo de armario, puedes tener grandes jugadores, puedes tener dos en cada puesto, pero hizo cosas tácticas, hizo cosas que iban a doler e intentaban ir a hacer daño al Cop en determinadas situaciones que pueden hacerlo. A veces lo tienes, pero no tienes la habilidad ni para hacerlo y luego hacerlo bien. Y ellos lo hicieron y lo hicieron bien. Tú eres entrenador. Y era la sensación de eso. Tú eres entrenador. Nosotros somos espectadores, no gusta más el balance, pero vosotros sois entrenadores. Yo ayer vi un partido que estaba muy bien preparado, lo poníamos en la cómica, en los dos partidos, en los dos entrenadores. Ayer Carnes Marcos en el scouting fue... A Bud tenía clarísimo lo que tenía que hacer, con Alvarado, a Paul Figuera sabía lo que tenía que dar y lo que no podía dar. Parece que el partido me encanta bien. Es decir, era un partido ayer muy bueno, de mucho nivel en esta liga. Tácticamente y técnicamente. Sí, la situación es que sí, pero uno de los méritos de Kopp es que siguió generando, porque sí es verdad que hubo momentos que los tiradores no meten, no hay jugadores que están metidos, pero bueno, tienes la habilidad de, con un pivo referencia, meter 26 puntos. Que sigas generando de otra manera. Bueno, pues pudiéndose, o sea, parándote en las zonas donde tú puedes destacar, en vez de ir 12 abajo, 10 abajo, pues sigues en partido porque les pararas estáticamente en defensa y luego tienes recursos para seguir anotando. Y ganando. El Kopp quedaba en 7 minutos y iba ganando. Claro. Ojo, el Kopp fue acabando todos los cuartos ganando por delante del marcador. Y bueno, con más o con menos detalles, pero siempre fue ganando. Y dices, el Palencia anuló al Kopp. El Kopp también va, anuló muchos de los focos que tiene Palencia. Ayer hubo muchos jugadores que no tuvieron un solo tiro cómodo. Madre, el único tiro cómodo que creo que tuvo fue al final. El triple que matió. Al final del partido y dices, ojo, el Kopp ayer también, ahora, la manta, esto es lo que da. Incluso en la superioridad técnica, física de un jugador como Kevin Larsen que es como un técnico coloso porque es una bestia hubo un momento que lo taponan tres veces consecutivas. Es decir, yo creo que el tercero igual es un poquito falto. Pero bueno, que Larsen llega un momento que termina agotado diciendo, pero madre mía la que me están dando aquí esta gente. Y Bader, que se está haciendo sus 10 tiros por partido y ayer no la ha tirado. Y Asaitis no participa del juego. Es decir, el Kopp hizo muchas cosas, pero es que insisto, da lo que da. Y no lo vimos sacar un pibu de rotación que me dio 2,18 y que tenía su año de jugar en la CB este año que sacara a Serrano que venía lesionado toda la semana. No es lo mismo sacar a... Pues no sé lo que sacaba, que sacar a Sikaya que está aprendiendo a jugar baloncesto con ese. Con todo el respeto, está aprendiendo a jugar baloncesto con ese. Entonces hay cosas que cada uno tiene sus defectos. Aparte el scouting no está donde da. Si hay 2, 3 jugadores, 4 que con un talento extraordinario y se vio ayer que usted mete en canastas, pues aplaudes. La defensa de Grimao sobre Connor Wood que era como una auténtica pegatina sobre él, lo anuló completamente. Yo ayer vi a Jorgensen de lo mejor que he visto en Aleporo en las últimas temporadas. Muy bien, aparte que fuerte, decidido, muy vertical, me parece además el típico jugador que le gusta, disfruta asumiendo la responsabilidad. Yo creo que incluso se le hizo corto el partido. No, se le veía muy cómodo el partido. Que se le hacía corto el partido. El primero que estamos hablando estábamos hablando de Badder, Jorgensen, dos años, y en los últimos minutos no tocaron la bola. Porque le sobraron entonces fuera Dani Rodríguez y Cilarse, jugaban ellos dos solos. Jugaban ellos dos solos y bastó, Miguel, porque no había manera de... La señaló bien Chupilla. Ahí es verdad que yo creo que ahí hubo ese dos para dos, hubo algún defectillo defensivo. Sí, sí. El compito que sí, Jesús. Sí, sí. Sí, ahí estuvimos mal, es la realidad. Por eso también mérito de rival, ¿no? Porque supo... Castigarlo. Claro, porque estaba claro que cuando tú tienes a Dani Rodríguez tú tienes para algo, Y son para esos minutos y quizás nosotros no estuvimos al nivel que teníamos que estar para aguantar ahí en defensa en esos últimos minutos. Es verdad. Pero claro, es complicado. Porque hay que llegar hasta ahí. Exacto. Bueno, el viernes, Alicante, vamos a ciegas. La televisión nos da estos detalles en este año en la temporada, este no nos va a tocar intuirlo. Partido muy complicado. Ojo a Pedro Rivero que está montando una buena orquesta allí en Alicante. Y con poco dinero, eso sí que no es cuestión de presupuesto. Sí, pero tienen una base de jugadores muy buena, muy buena, porque para mí los dos americanos son muy buenos. ya lo eran el año pasado, a mí Pizzi ya me gustaba el año pasado, decía que este tío era bueno, me sorprende que esté en Alicante todavía, porque para mí era un jugadorazo. Y bueno, efectivamente, vense el máximo a todo de la liga. De la liga, sí. Y con buenos porcentajes. Estaba funcionando muy bien el pivo Alex, un chico que es de Alacete. Alicante. Fue campeón de Europa, también, su campeón del mundo de Europa. No acuerdo que fue para la final contra Grecia. Y tiene a Smith, y tiene... Smith que tiene mucha gacha de tiro, y después que John Park pues controla el juego. Está ahí para dar el balón a quienes tienen que dar. Es el Robinson de la Liga. He visto los partidos... Poco parecido. Sí, sí, porque se gasta tiros también. Sí. En porcentaje no es que tire las bombas aquellas para que le muevan la canasta abajo, pero se tirará también. He visto algún partido y veo que Pedro Rivero con John Park tiene otra tabla, claro. Es decir, tiene que ser difícil, Alberto, decirle a Pedro Rivero a John Park ahora te sientes y esto es y esto no, pero bueno, es lo que hay. Es otro tipo de relación. Sí, exactamente, exacto. No es lo mismo un chico de 20 años que un chico de 35. Sí, sí. Es así. Y que en Alicante, es una institución también. Sí, pero claro, que si tiene ese trato es que es un jugador que es un ejemplo en los entrenamientos o que es veterano y sigue ahí por algo porque si no, no tienes ese trato distinto. Pero sí que es verdad que en detalles hay que tener otro trato, normal. Exacto, hay que ganar esos galones hay que conseguir. A veces os ganó, ¿no? Cuando seas padre comerás con el huevo. Exactamente. Bueno, Miguel, que yo estoy convencido que lo vamos a pasar en grande una temporada más. Lo del año pasado fue tremendo, tremendo ir a Vivala a Final Four, pero tal y como os conozco yo sé que entre ceja y ceja tenéis ahí el intentarlo otra vez al menos, ¿no? No, tenemos que ir día a día y sobre todo a la gente que disfrute del día a día. Es que me hace mucha gracia porque siempre estamos hablando de cosas de antes cuando lo bonito es ir, esperar al fin de semana e ir al partido y disfrutar del partido. Vosotros mismos os decís que yo, por desgracia estoy de acuerdo, para mí el partido no me gustó, pero si a vosotros os gustó cuando perdemos, pues que la gente venga a un partido, el próximo partido que tenemos durante la semana contra Valladolid, que también está con todo un equipo... Tremendo también. ...de la leche, con unos jugadorazos ahí increíbles. Es que, ¿cuál es el malo este año en la liga? Está complicado, todavía no lo sé. Cuidado, yo creo que no lo van a pasar en grande esta temporada y se nota el ambiente, ayer más de 3.000 personas en el plazo he hablado con algún directivo, se están haciendo taquillas que no se hacía mucho, sabes que no se hacían, eso es porque la gente ha recuperado un poquito la... ha recuperado la ilusión por el copy, pero vamos a hacer, te veremos hasta dónde llegáis, pero seguro que no lo pasamos en grande esta temporada. Andrés, en Alicante, ¿qué pronosticamos entonces? Habrá que ganar, no digo yo. Tú que... No, va a ser un partido complicado, es lo que decía Miguel. Alicante tiene una base de la plata muy interesante, además, al final con penetración en primeras jornadas es muy importante, equipos rodados. Alicante es una ciudad también que sabe lo que es jugar al baloncesto, tener baloncesto de nivel. Nos ha fastidiado algún ascenso, creo yo, por aquí. Y sabe que es no tenerlo también, ojo. Claro, pero se valora más, cuando no lo tienes lo valoras más. Y entonces yo creo que va a ser un partido complicado. Pedro, por suerte o por desgracia nos conoce bien, conoce al entrenador bien también, o sea que yo creo que va a haber un scouting ahí también importante y va a ser un partido divertido. Seguro, pues se lo contaremos aquí en el diario de la región en Teremiño como toda la semana. Alberto, muchas gracias por venir. Veremos que pase el viernes en Alicante, a ver si hacemos la pascua a Pedro Rivera. Yo creo que va a ser muy importante el rebote, pero sobre todo cerrar el tuyo porque, vuelvo a repetir, se gastan muchos tiros, eso puede facilitar el correr. Alberto, cuéntame tú, una pincelada rápida para terminar. No, que se trabaje bien durante la semana para competir el viernes que es lo que toca. Es decir, no se puede pensar en Valladolid ni dos semanas, tres o tres porque no tiene mucho sentido. Hay que vivir el día a día ni el partido a semana. Es que la semana que viene es que no hay escate. Ni partido a partido. Viernes Alicante, miércoles Valladolid y luego Cáceres el domingo ya. pues claro, ya no hay descanso. Hay que trabajar mejor que nunca. Miguel físicamente está mejor que las últimas temporadas. Es verdad. Sí, cada vez duermo menos. Miguel, déjate quedarte por aquí de vez en cuando. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la que estés haciendo. Nos vamos a la publicidad. Después de la publicidad, tiempo para el fútbol obre insano. Primera Galicia, preferente y tercera hasta ahora. Son las 10 de la noche. Estamos en directo aquí en Teremiño. Decíamos, ahora está hablando con uno de nuestros invitados. Decíamos, hay que meterlos. Y tanto, porque, como decíamos en titulares, siete goles en un partido metido en Viñobano. De las noticias del fin de semana. Fabián, empezamos por eso. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Jorge. Sí, es así. Siete goles no se marcan todos los días. Recordaba, tuve que mirar un poco de hemeroteca, que es lo que más me encanta. Y Juan Gallego, cuando fue pichichi... Espera, espera que te corto. ¿De hemeroteca? Que es tu hemeroteca. Sí, claro, no hay... Bueno, pero también aquí en el periódico tenemos la posibilidad de también purgar en algún dato preciso y que después lo reflejamos en las páginas del periódico. Siete goles, Fabián. Siete goles de Adrián Aviñoá, un jugador que en su día lo hizo en el Ayariz, en el Ayariz B, que ascendió con el Junqueira, en su momento más glorioso de Junqueira, que ahora desapareció, y ahora está con el Rayo Alaricano intentando, por segundo año consecutivo, dar ese salto que los pondría a jugar con sus vecinos de la Ayariz. Sí, de la Ayariz. Mañana, mañana, mañana lo pueden leer en el diario la respuesta de la entrevista con Aviñoá. Quien me decía que hay que meterlos... tiene su récord en cuatro goles y yo esta temporada he hablado varias veces de él porque ha decidido cambiar el campo por los banquillos. Buenas noches, Bruno. Buenas noches. Yo siempre digo, ¿qué hace ahí en el banquillo, Bruno? Bueno, son decisiones que se toman. El año pasado fue un año personal, pero no a lo colectivo y acabamos cansados, entonces decidimos dar el paso. Pero, Óscar, buenas noches. Buenas noches. Cuando el entrador alguna vez... No, no, algún entrenamiento el balón lo toca, lo dejáis tocar alguna vez el balón. De vez en cuando. Solo. De vez en cuando. Para que no se acostumbre tampoco. No vaya a ser que diga que el domingo tiene sitio, porque tendría sitio... Claro que sí. ¿Qué tal ahí en el Noveira? Muy bien. Muy exigente. La primera es preciosa, ¿verdad? Sí, la verdad es que me sorprendió para bien. O sea, el equipo ya lo primero un muy buen grupo, muy buena gente, que no te lo encuentras en todos lados. La gente así, más veterana, muy buena gente. Y después la liga, me está sorprendiendo el nivel y muy bien, la verdad. Laure, buenas noches. Muy buenas noches. Digo yo, claro, que un equipo que tiene a Bruno del banquillo... No, es un lujo. O sea, el mejor jugador de la categoría del año pasado, que deje de jugar para ponerse en el banquillo. ¿Cuántos equipos habría este año en preferente? En preferente, sí. Que le dije, oye, te apetece... Los cuatro equipos orensanos lo querrían fichar, seguro. ¿Verdad? Ya te lo puedo asegurar. Eso clarísimo. Y algún otro equipo de preferente, de la mitad hacia arriba, también seguro que quería hacerse con sus servicios. Según el que marcaba las diferencias. Totalmente. Y luego en la primera regional se vio, Bruno jugó en tercera división en preferente, pero en la primera regional salió sin ser delantero, que era un media punta, bueno, jugaba como Messi, por donde quería, por donde subía, por donde quería. Ahora digo una cosa, Bruno jugaba cuando él también quería. Hombre, hombre, vamos a ver, es que es lo que estamos hablando, en primera regional, a mí me parecía ya algo. Te lo dije al presidente, pero seguro que va a jugar, sí, sí, va a jugar aquí con nosotros. Bueno, pues nada. Así fue, ¿cuántos fueron? ¿Cuántos golpes? 28. 28. Vamos a centraros en esta temporada, que es un reto nuevo para ti. Muy ilusionante, vamos, no sabía lo que era entrenar al senior, a amigos, porque conviví con ellos siete años, pero la verdad es que me lo está poniendo muy fácil. Las decisiones que yo tomo, tomamos Víctor y yo, todo el mundo las acepta, no hay ningún problema, ellos entienden que no pueden jugar todos y de momento todo va muy bien. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué transmite ahí el club? Me imagino que Noguera cuando está en primera siempre tiene que ser de los buenos, siempre tiene que ser de los importantes, pero la primera es muy dura, aquí de los buenos hay unos cuantos. Sí, yo creo que el objetivo es el play-off este año y también el objetivo yo creo que es ganar la Copa. Ajá. Después, a ver, a ver, ¿qué pasa? Mira mucho de reoja al entrenador, no vaya a ser que el entrenador diga lo contrario. No, no, no. Pero bueno, en primera, es lo que digo yo, hay muchos equipos, hay varios roqueiras en primera. El objetivo del club siempre estar más arriba posible, todos sabemos lo que somos de dos años malos que venimos, lo importante es hacer un buen grupo, este año si puede ascender pues sería genial, claro, pero sí crear una base como teníamos hace cinco años de ocho, nueve jugadores de estar juntos y de ahí crear un buen equipo para el año que viene. Aparte, este año se creó un proyecto que es una mezcla entre jugadores veteranos y gente joven, por ejemplo, Oscar Soto que es el primer año de senior, que jugó juveniles tanto en la Orense y en el Orense Club de Fútbol y por ejemplo retornos de clásicos de Noguera como Llorente, Choco, Roberto, jugadores muy importantes que esperan un año sin jugar, que das esa mezcla, bueno, contigo que los conoces a todos, puede ser el fruto para que el equipo que yo pienso que va a estar luchando para los puestos de arriba y lo que decía Bruno, este año con el playoff es que todo se abre mucho, es todo diferente, ya no solo quedar segundo, puedes quedar hasta quinto entonces cambia todo. El mensaje que yo palpo a lo mejor también es un poco de respeto y luego la lógica de la plantilla era B, el Berín es favorito, es que todo vende. Hay que ponerlo aparte, sinceramente, salvo que haya lesionado, porque la plantilla es corta, salvo que haya lesionado es que puede cambiar todo, en condiciones normales es un equipo superior al resto, eso hay que verlo, no es nada del otro mundo y es más, va a seguir reforzándose. Sí, ahora es el momento. No, no, digo que va a seguir reforzándose, no... Si no lo dejas ahí, no, el técnico, yo tuve ocasión en el partido de Lorenz, club de fútbol el sábado por la tarde en Oira contra el Santa Teresita y dijo que están a punto de cerrar con tres jugadores, no quiso aventurar quiénes son, porque primero quiere asegurarse bien que puedan firmar y uno de ellos es un delantero. Pero vamos a ver, ¿los decimos o... no, 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 de momento no, le pregunto a los invitados, ¿sabemos a quién va a fichar el perigo? No, tampoco no llega, no ficharán a nadie en Nogueira, no te enterarán, no venga ahí. Espero que no, espero que no. Oscar, en el mensaje habláis, hay algún fichaje ahí a la vista, que hacemos otros mensajes ahí siempre, no. No, de momento. Oye, primera temporada en Nogueira, no sé si ha llegado el frío ya, o... Bueno, a ver, eso es un hándicap en Nogueira, ¿eh? Bueno, eso hay que acostumbrarse. Uf, pero cuesta acostumbrarse. Hay que acostumbrarse a la gente que llega nueva, así que, de momento no llegó el frío frío, porque claro, ya se ponen ahí la térmica, las mallas y tal, porque ya... Ojo, el Nogueira yo creo que es el único partido en la historia que sorprendió un árbitro antes de tiempo. Hablamos de eso antes de tiempo, ¿eh? Que suya que hay que, tiene que zurrar duro para que la noche no quiera marcharse para casa. Yo tampoco tenía tanto frío ese día, ¿sabes? Pero, a ver, hay que estar acostumbrado también a ese frío. Llevo destemplado ese día a la noche. Aparte, ¿cuál es la medida de temperatura? Pero cuando es por el calor hay 28 grados, hay que refrescarse, pausa para hidratación. Pero con el frío hay que decir menos 5 grados, menos 4. Porque si no llueve ni graniza ni nada. Pero yo he estado en la teya, incluso en tardes buenas y de repente en la segunda parte decidí. No, yo hace dos años estuve en la teya un partido de pretemporada once el club de fútbol contra el Ongueira. Agosto, yo tenía frío. Era agosto y yo, es un microclima. Fuiste en pantano corto, claro. Hombre, lógicamente de oreja con 40 grados y yo tenía frío. Fabi, cuéntame un poco de la primera, de esta jornada última. ¿Qué contamos ahí? Una jornada que tuvo la pérdida de dos equipos que venían invictos. El caso de Covadonga fue uno de ellos y a Yarís que sigue estando segundo. El que dio un paso adelante precisamente nuestro equipo invitado en el Ongueira que se posiciona bien, se pone tercero. Santa Teresita dando una buena imagen en Oira perdió dos a uno. También fuimos a ver ayer en el campo de Lantela a Lantela y al Perolla y la mejor sensación aunque perdió la dio el Perolla más allá de eso. Lo que sí, van a tener que seguir remando y mucho porque ya es la quinta derrota consecutiva. A mí lo que más me impactó y Bruno lo conoce bien a Pepe, jugador del Perolla llorando literalmente afuera del vestuario al finalizar el partido. A mí me conmovió la imagen de Pepe porque demuestra de un equipo que quiere salir de esa situación incómoda pero que falta la última punta. Ahora hablaremos en el siguiente bloque de tercera división a lo mejor de Ores o similar. Ayer me cuentan que el barco mereció mucho más que fue superior al barco en muchos momentos y de repente va a esperar el tercero. Pero hablamos la semana pasada y contra el Compostela que parece ser que el Compostela jugó mejor que creemos las ocasiones pero ganó el cubrense. Júpulo es así. Y otros equipos que se van ubicando en la parte alta es el Celanova. Victoria 250 en la primera Galicia para el equipo de Celanova que estrenaba camiseta ayer que le ganó precisamente a la Yaris y que va a ser otro equipo que va a dar mucha, mucha ganancia. Hay muchos Nogueiras en primera Galicia ¿verdad Bruno? Ahí es determinable. Antes hablábamos de Berín Berín por nombres y no plantilla porque ahora mismo son pocos pero por nombres sí que están por encima del resto después hay cuatro, cinco, seis equipos que somos muy parejos. El objetivo de Nogueira es estar cerca del Berín por si pega ese bajón y aprovecharlo. Después estar lo más arriba posible meternos en playoff y pelearlo. Pasó una temporada chulísima. Oscar, ¿el tía alguien que te sorprende de los que hayas jugado y no estaba en las quineras y lo veo más fuerte que lo esperado? Pues no conocí el equipo de la Yaris y me sorprendió porque es un equipo que en su campo es muy difícil ganarle y saben a lo que juegan saben conocen la liga se conocen entre ellos y me sorprendió. Y alguno que hayas dicho este eso cuesta más decirlo alguno que hayas dicho este no me huele bien. Pues de lo que hablabas del Peroxa yo pensé que que iba a dar mucho más y vinieron allí a Nogueira y no los vi muy bien la verdad. Bueno yo os agradezco que hayáis venido por aquí tú sabrás Bruno yo el presidente seguro que te hace licencia en cualquier momento soy bueno de momento estamos bien así y esperamos acabar bien. Y si no en el pre-office es también un buen fichaje. No, no. ¿Hay entrenadores jugadores? ¿Hay entrenadores jugadores? Eso no existe. Ya no porque ahora hay una normativa que o eres jugador o eres entrenador. Otra cosa es que haya un entrenador que ponga la licencia y que en los entrenamientos el que dirijas a un jugador de campo pero en el campo si estás jugando no estás entrenando. En Nogueira tienes el comodín siempre tienes el fichaje disponible en un momento de emergencia de la temporada. A ver, rápido, rápido. Rápido. Sí que traes ahí. ¿Esto qué significa para ti, Bruno? Quiero que lo comentes porque fue hace cinco años. Pero para que lo vea habrá que enseñarle a cámara. Hay que enseñarle a cámara a ver si me enfocáis aquí. Dime, Bruno. Yo creo que eso para mí fue el mejor momento que viví en un campo. Yo creo que ganar una liga de falta en el 93 tal como estaba el campo pues yo creo que fue el mejor momento de mi vida en un campo. Y como no, como en Nogueira, claro. Como en Nogueira, sí. Como en Nogueira, que es tu club. Ese año... Has pasado por algún otro sitio pero es tu club. Sí. Ese año me recuerda mucho a este porque ese año tanto Berín como Arenteiro estaban por encima nuestra en presupuesto y en plantilla y ese año a base de trabajo y de unión de grupo y tal conseguimos ganar la liga que era impensable. Pues tú tienes ese germen y eso es lo que lo dijiste antes el que va a intentar transmitirle a los compañeros. Hacer ese bloque si es la temporada bien si es la que viene bien también pero Calles a continuación en Nogueira siempre es un clásico de arriba en primera o peleando por intentar sufrir en preferente pero hoy es bastante tal y como está el fútbol también de exigente. La verdad es que sí. Muchas gracias por dejarte caer hoy por aquí. Un placer. A vosotros. Tampoco también será seguirte en los banquillos. Muchas gracias. Mucha suerte esta temporada. Muchas gracias. Así de exigente y con una liga así de chula que seguro que lo disfrutáis en Primera Galicia. Laure, ¿te quedas a hablar de tercera y de preferente? Perfecto. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Publi rápidamente y nos metemos con la tercera división de Conaprefe. ¡Gracias! Tiempo para la tercera y para la preferente. Me hubiera gustado darle realmente más tiempo en el programa de hoy. Yo creo que ha estado tremendamente interesante sobre todo esa primera parte de Más Deporte pero nos queda todavía tiempo para hablar de ese fútbol orensano que está apasionante rápidamente. Pepe Viracha, buenas noches. Hola, que hay buena noche. Tercera división. Derri en Calabagueres, lo decía Lauro en el bloque anterior. Me decías que son unas dinámicas, el peró, o sea que le cuesta. Lauro de Orens, ayer me cuenten, estuvo Pepe y ahora nos contará, que ayer mereció mucho más, que fue mejor, pero cuando estás en esa situación es muy difícil, ¿verdad? No, aparte enfrentas a un equipo donde te hay mucha pólvora arriba, entonces, aunque no esté muy bien, sabes que te es el riesgo de perder porque arriba te hay muchísimos goles de equipo. Yo veía ahí los goles, no voy a perder los goles. Si no mira que ha marcado. Bueno, lo marcan los de siempre, claro. Tú lo dices siempre, la diferencia en esa categoría es el que mete, el que tiene el que mete los goles y el que no lo tiene. En todas. En todas. Hoy, por cierto, Pepe Garrote, buenas noches. Hola, Jorge. Hoy el Compostela creo que va a ser oficial, o hizo oficial, más madera también, a Primo, que es de esta liga, de lo mejor cae en la categoría, claro. Bueno, no sabemos, viene de Finlandia, hay que ver cómo viene. Pero cuando está en la categoría... Hace dos años estuvo muy bien, pero hace dos años también he estado ya mejor. Ahora ya no estoy tan bien. Dos años, es verdad. Pepe, sí hay que ver cómo viene. Pero di pelo. Tú estuviste en Carabagueros. Yo he visto... Sí, fue de los pocos que estuvo en Sanos, no había muchos. La mayoría eran barquenses. De la capital, dices, de la capital. De la capital, por eso digo que la mayoría eran barquenses. He visto el reportaje. Muchos además. He visto el reportaje, dos centros al área, bien rematado, sobre el barco, luego una jugada de estrategia, también una falta lateral, pero tú me cuentes en la crónica y lógicamente creo que el Dorensi mereció más, mucho más ayer. Vamos a ver, decís que el fútbol son dinámicas. dinámica depende cómo lo mires. La dinámica de la semana pasada era que el Compostela ganara en el Cote y no ganó. Entonces van unas por otras al final. Al cabo de una competición de 38 partidos estás donde te mereces. Es verdad. Un día ganas sin merecerlo y otro día pierdes mereciéndolo. El Dorensi ganó sin merecer al Compostela, ayer perdió sin merecer en Calabagueiros. Bueno, pues es el fútbol, que no tiene lógica ni sentido común. Me gusta. Iba a decir, por eso hay quinielas, pero ahora ya ni eso hay. Ah, ya hay quinielas. Ah, muy poquitas. Un amigo y compañero nuestro todavía sigue jugando en la quiniela. Sí, pero bueno, nada que ver con lo que había antes. Ahora las apuestas van por otro tipo de derroteros. Sí que es verdad. Laureano, vamos a hablar de la tercera división. Por ejemplo, nos centramos siempre en el Dorensi, el Arenteiro, por ejemplo, y quiero hablar un poquito de él hoy. Victoria Antel Silva está en buena dinámica. Cinco partidos sin perder y la verdad que ayer ganándola el Silva, un equipo que hasta la semana pasada había estado invicto y parte que el equipo va engrasando, no empezó bien, no perdía, empataba, no encajaba goles, no ganaba también. Bueno, es que no gana, pero bueno, no encajar e ir sumando puntos siempre es muy importante. Ahora con el refuerzo de Guadir, que llegó hace unas semanas, se ha dado también otro impulso a la parte de arriba y ya empieza a marcar goles, que es lo que le pasaba, que al principio, pues eso, empataba porque daban 0-0, pero ahora ya Johnny ya va a dar también varios goles seguidos y el equipo que va cogiendo confianza y que la verdad que es una grata sorpresa para nosotros porque teníamos esas dudas de que si este año Larenteiro se fueron muchos jugadores, si podía... Y porque venía una temporada de sufrir ya. Claro, complicada, por eso seguramente también va a seguir sufriendo para salvarse, pero bueno, las sensaciones hasta ahora positivas. Pepe, yo creo que a Larenteiro no se le puede pedir más de lo que está haciendo. Sí, sí. Muy bien, un equipo como de Dilauren, ¿qué dices? un aspecto defensivo. No dije nada, no abrí la boca. ¿Qué dices? Estoy manteniendo en prudencia al silencio y escuchando atento. Un aspecto defensivo fuerte, eso pone equipo que no quiere descender para todos, pero fundamental, no encaixar, porque si sumas es fundamental poner equipo. Es que decía Lourano, no perdía ese puntito a puntito, ahora en cuanto ganas un partido es donde da el... No haces bueno, es donde da el premio. Claro que sí, eso es fundamental. Está aquí, ¿qué dices? ¿Qué quieres decir? No, no, estoy escuchando atentamente a mis compañeros de programa. ¿Qué quieres decir? Nada, no, no. De la Larenteiro, que estás ahí maquina. No, que no, estoy escuchándose atentamente lo que argumenta Lourano y lo que argumenta Pepe. Es un buen portero y hay buenos defensores y hay gente que marque goles suele ganar, claro. Y si no, pues es difícil, claro. Y es importante jugar con once. Pepe, le decía a Lourano antes del fin de semana, el viernes es lo que hablamos, le decía yo, lleva dos partidos en el siglo de fútbol que ya no pita igual, que ya no es lo mismo. A lo mejor fue casualidad, Este fin de semana no pudo pasar del empate en casa ante el Viralves. Bueno, pero tampoco puedes pedir que un equipo gane todos los días. Esa dinámica era... A ver, hay que esperar para ver si... Si se confirma. Exacto, pero bueno, es un equipo que penso que no va a tener grande, es un opinión particular, pero que a plantilla que ten no creo que teña grandes altibais o no resultantes. De hecho, es un pinchazo que empató y no encajó goles, tampoco, como siempre, que es totalmente da confianza, pero lo que hablábamos, últimos partidos, estaba ganando, no digo suerte, pero justo, victorias justas, y te dije yo, Racing Villalves, que es un equipo que parece ser que defiende bastante bien, que defiende bastante bien y ya, digo, pues lo normal, a nuestro club de fútbol, este año no, pero otros años le costaba anotar goles. Y te dije yo, le va a costar, lo hablamos, yo creo que le va a costar ganar. Sí, sí, lo hablamos, sinceramente, yo creo que le va a costar, que luego, oye, tienes una individualidad y se acaba todo. ¿Pero dónde va esta semana el líder? Pinchó en la rueda delantera. ¿A dónde? Porque no marcó goles. ¿A dónde va el líder? La delantera. ¿A dónde va el líder esta semana? Esta semana no sé, ¿dónde va? Va... Contra, no es contra el Arzúa, el... Arzúa, Arzúa. Sí, Arzúa, sí. Bueno, es un partido para seguir sumando, Para seguir sumando. Cuando estás ahí arriba... Bueno, Arzúa va de sexto. Sí, por eso, pero bueno, para seguir sumando. El Arzúa, dices. No, que cuando estás ahí arriba, que importante fuera en esos partidos es sumar, si vas a Arzúa y sigues puntuando, va a estar bien, ¿no? Sí, con un gran delantero, con el Quiru Hurtado, delantero... No falla, volvió a marcar esta semana. De la Lín, que estuvo aquí, jugó aquí en el Arzúa, que se ve en un delantero que andaba por aquí... No ve goles, creo, ¿no? Sí, bueno, que los equipos son ensanos, no sé cómo no, realmente no se fijaron un jugador que yo lo veía accesible. No te hicieron casa, no te hiciste casa. No, yo, ya el año pasado en preferente norte con los números bestiales. Vive y trabaja en Santiago, así que los jugadores aquí por Dorense tienen bastante complicado Santiago. Pero Carvalheño, hay jugadores que vivían en Santiago y jugaban... Pero Carvalheño, sí, pero Carvalheño ya estuvo y se fue. Bueno, y otros jugadores en Orense juegan en Santiago. Escuché, ayer que meteu 35 goles a temporada pasada. Claro, llama la atención, algo tiene que tener. Llama la atención, pero un jugador santiago-orense como no le pagan, no viene. Pato va a Santiago porque le pagan, ¿no? Y en tercera división, ¿dónde va a jugar? En el barco, no puede. Pero aquí pagan, el alentero, el alentero, la temporada y no le renovaron. No sé yo a dónde va. Pero Lugue orense, o Lugue orense del club fútbol pagan o no pagan los jugadores. Lugue orense del club fútbol no puede jugar porque te digo, y te repito que te dije, si me escuchas, trabaja. Lugue orense del club fútbol entrenan a las 10 de la mañana. Hay esos jugadores que estudien o no trabajan. Estáis tocando todos los equipos menos. Hay condicionantes. Estáis tocando todos los equipos menos. No, y la Unión de Orense, la Unión de Orense, la Unión de Orense fue por otro lantero y no fue por Iker Hurtado. Exacto, exacto. Porque entre otras cosas, Iker Hurtado lleva 10 años jugando al fútbol y marcó la temporada pasada y está marcando esta. El resto de temporadas, salvo cuando se fue al pabellón de División de Honor, hablamos de hace, igual no hubo 10 años, no marcabas. A ver si ahora Iker Hurtado es... No, pero que está en un momento de forma. Y también es fácil hablar también posterior y ahora es cuando llevan los goles. Próxima jornada, Pepe. Además, los condicionantes que cada jugador son los que marcan los fichajes. Próxima jornada, el único que juega en casa Bergantinos. Muy importante para los dos equipos, porque son dos equipos que teóricamente si quieren estar arriba tienen que sumar entre ellas. Van nueve jornadas, Ron. Lo que no podemos estar todas las semanas analizando semana por semana porque si no nos vamos a volver locos y vamos a volver locos a que nos ven. Al final, yo calculo que hasta el final de la primera vuelta no se va a decantar porque al final estar viendo equipos que ahora los ves en la zona media alta que van a acabar abajo y estar viendo equipos que van abajo que van a acabar arriba. Yo ahí discrepo un poco contigo y te pregunto también a ti, Pepe. La temporada pasada, la semana anterior sin esta jornada lo miraba yo sin esta jornada porque ya son tres puntos más la pasada semana miraba la clasificación de la temporada pasada y abajo estaban Orense y Club de Fútbol Alondres y Choco. Tú ahora miras la clasificación cuando acabó el Choco y el Alondres jugaron promoción y el Orense se quedó fuera por un punto y estaban en zona Orense en del censo Choco y Alondres abajo con ellos. Jornada ocho ahora va a la nueve. Sí, un poco en esa línea porque a ver yo creo que vos observáis ser un equipo que hay que tener en cuenta. Sí, sigue reforzando el Bolsa. Bais o meu punto de vista a mí yo sale mal pero es un equipo que posiblemente puede estar arriba al final de tempo. Y yo confío que por ejemplo el Orense también sea capaz de seguir arriba pero claro para estar arriba hay que empezar a sumar esos partidos de tres y el Bergantillo viene... O de Orense no se puede meter creo que más presión. Todo el mundo penso que es cesivo o que se espera de O de baixo o meu punto de vista exige cosas que posiblemente no puede dar pero no puede dar porque no hay más. Es un equipo que compite 100% y sobre eso no hay ninguna discusión. Luego estamos pensando bueno Dios quiera que se meta y ojalá pero todo el mundo está pensando un Odee un Odee un equipo que está ahí pero mejor falta de material humano para poder llegar a competir Yo creo que hay que ser realistas y marcarse objetivos que se puedan cumplir. Meterse entre los cuatro primeros yo francamente lo veo muy complicado sinceramente y hay equipos que son mejores tienen mejores plantillas y más presupuesto. pero sí creo y lo que hablo aquí cada lunes que tiene que intentar pelearlo porque si no lo pelea y se descabarga de esa pelea pero yo creo que va a intentar intentar ganar todos los partidos y va a intentar pelearlo. No, no a lo que voy es que necesita sumar estos partidos un aliciente para no estar en marzo y ir de 12 o de 10 y que no puede ni descender ni descender bien, correcto. Si acaba la primera vuelta y estás a 18 puntos del cuarto ¿por qué vas a estar jugando? A Odee pelea siempre A Odee compite siempre es un equipo competitivo es un equipo que va a competir siempre eso está claro o problemas de Chagas El barco lo mostró, ¿no? Pepe, perdiendo 3-0 a lo mejor otro equipo El fútbol está inventado hace miles de años y las matemáticas nunca fallan si tú quieres competir tienes que tener lo que pasa es que aquí si es verdad lo que dice Pepe la Unión Departamento por ser el equipo de la capital por tener una masa social muy importante se le exige más a lo mejor que se le exige a otro yo llego al Couto y veo comentarios en la grada a veces bueno, pues de gente que te dice acá vamos a jugar con Payosaco ¿cómo no llevamos a ganar? Bueno, pues habrá que analizar la plantilla que tiene el Payosaco lo reconstruye en el Payosaco y a lo mejor resulta que el Payosaco digo el Payosaco por poner un ejemplo sí, sí, sí poner otro cualquiera resulta que a lo mejor tiene tan buen equipo no digo mejor pero tan buen equipo como tú entonces al final una vez que llegas aquí hay dos cuestiones lo llevamos discutiendo muchos años y hoy no es el día porque nos quedan dos minutos aquí hay el fútbol popular que ellos tanto reclamaron y el fútbol semiprofesional o profesional como es la tercera a partir de que pasas la línea del fútbol popular al fútbol semiprofesional solo compites con dinero no hay más o sea, le podemos dar las vueltas que le queramos dar si tienes dinero pinchar a buenos jugadores si tienes buenos jugadores ganarás partidos lo estuve hablando en el bloque anterior con el tema de Copi y el Palencia entonces hoy pues efectivamente el Copi no puede competir con el Palencia económicamente por muchas vueltas porque el último jugador del Palencia cobra más que el que más cobra el Copi bueno pues ya está y la Unión Deportiva Orense a día de hoy que sí, que es la capital de provincia de Orense como es Santiago bueno, pero Santiago estamos hablando lo decías al principio que ayer estaba en el palco de San Lázaro Primo, un jugador bueno, pues que va a cobrar además me consta que tenía ofertas mínimo de 4 o 5 equipos de tercera de tercera Gallega más de otras categorías y de otras ciudades ¿qué pasa? bueno, pues lo que hablábamos antes de Iker las circunstancias Primo jugó en Santiago hace dos años se ha hecho novia en Santiago vive con la novia ahora viene de Finlandia quiere estar con la novia en Santiago tiene piso allí y bueno, pues esos condicionantes ayudan a que a lo mejor por 500 o 600 euros menos juegue en Santiago y no vaya a jugar a otro equipo pero aún así su ficha sigue siendo su ficha te quiero decir salvo casos muy puntuales de esos al final lo que cuesta es si tú quieres un delantero que te garantice 20 goles y no te los va a garantizar nunca hay que pagarlo y además y si no lo pagas nos queda un minuto y medio Pepe Pepe y Laura rápidamente 30 segundos para cada uno en preferente el Arnoya es espectacular la temporada que está haciendo está peleando por el liderato de la categoría un recién ascendido que normalmente yo no sé si hubo en el salón un recién ascendido ha peleado por el ascenso a tercero es decir es una locura bueno, el Bande hace dos años el Bande también empezó la temporada igual muchos equipos a lo largo de muchos equipos en ocho y nueve jornadas estuvieron arriba hablando del Bande de Iván González cuando el Bande pasó lo mismo es que es el Bande Iván González no es igual que el Bande no es igual que el Bande no es igual que el Bande pero Arnoya es un equipo que sabe que xoga sabe que fichou sabe que xoga y compite siempre si te das de contante le va a un montón de bajas igual eso es matemática pura y dura como se plantean los partidos en ese equipo porque tengo un entrenador que es muy listo es un adestrador muy listo independientemente de que no lle caiga a ver él es un tipo que ficha que te fai falta no que lle dicen él según o estilo que quere y lógicamente va a un equipo como Arnoya ficha xogadores al campo como es el campo que también influye mucho y él es muy listo y él cambia el partido rápido y no hay otra cosa la próxima semana si podemos vamos a dar bastante más tiempo a la preferente antes de terminar el Velle nadie daba yo creo un duro porque estuviera como está ahora mismo la temporada de un equipo que le costó mucho hacer la plantilla para mí es la gran sorpresa espectacular incluso yo digo fútbol provincial para mí es el que más medio tiene de los ocho lo dije la semana pasada los ocho no sabes si está aguantando está aguantando muy bien puede que llegue algún momento que acabe bajando el nivel pero que lo que está haciendo con la plantilla que tiene no digo por la calidad sino por los efectivos porque es corta además es corta y ayer contra el Atius allí en Ocarballo consiguió un nuevo empate solo perdió un partido contra el Ribadume que es el que también está que está arriba bueno mitad de la tabla y nadie contaba con eso también a la de preferente el Barbadas que después de tres partidos sin ganar ayer consiguió una importante victoria contra el Cultural Areas un equipo que también va a estar luchando por ascender y sabremos que bueno que sea un punto de inflexión para recuperar sensaciones y seguir sumando puntos que le hacen falta que le hacen falta y el Polígono que sí que el Polígono pues sigue como colista y complicado Polígono Sanzibrao que es como se llama ahora el equipo antes era Polígono Solor es Polígono Sanzibrao pues tiene mala pinta el Polígono Sanzibrao de momento uno que va de temporada Pepe gracias por venir que haya suerte amigo la próxima semana muy bien vale gracias nos vemos la próxima semana hasta la semana la semana que viene Pepe decía saludé Ourense Bergantino no hay grano todavía ¿verdad? 5 de la tarde 5 de la tarde 5 de la tarde el único partido de la tercera en Ourense la próxima jornada y cambia la hora así que nos va a coger la noche en el coctú sí es verdad que cambia lo dicho se lo contaremos aquí dentro de 7 días en Teremiño como siempre espero que lo hayan disfrutado igual que nosotros en este programa nos vemos en Teremiño disfruten el deporte en el sano adiós y y y y y y y